Los comerciantes de Guaquillas están preocupados por las bajas ventas de sus productos y de los servicios debido a la competencia con el país vecino o incluso factores económicos a nivel nacional y regional. Laura Sánchez nos tiene un completo informe. Steven y Cintia, un gusto poder saludarlos desde la frontera sur del Ecuador. Las ventas en Guaquillas han evolucionado, donde los comerciantes han tenido que crear estrategias para poder mantener sus negocios. En los últimos años han tenido más pérdidas que ganancias. Pero ¿qué factores han incidido para que esta problemática se agudice? Les comparto el siguiente reportaje. Guaquillas es un pequeño cantón fronterizo ubicado en la provincia de El Oro. Ha sido reconocido durante décadas por su vibrante actividad comercial. Este lugar se convirtió en un epicentro para el intercambio de bienes y servicios, atrayendo a vendedores ambulantes y comerciantes establecidos en busca de oportunidades. No obstante, en los últimos años una serie de transformaciones ha alterado drásticamente el panorama comercial de la zona. La economía local dependía en gran medida del comercio y del contrabando, lo cual alimentaba una próspera red de intercambio informal. Sin embargo, actualmente Guaquillas se enfrenta a una situación desafiante debido a la caída de las ventas en los últimos años y diversos factores se han señalado como responsables de esta situación. La pandemia, el aumento de la delincuencia y las políticas implementadas por gobiernos de turno han contribuido a este declive en la actividad económica del cantón. El cambio de la moneda que hubo en la transición de la moneda del sucre a dólar, la mercadería ecuatoriana se ha vuelto más cara. Realmente fue la pandemia, la epidemia que vino, de ahí nos bajamos un poco y ahorita también por, qué diré, por los malos gobiernos. Otro aspecto que ha impactado la actividad comercial en Guaquillas es el fenómeno de las personas que acuden a realizar sus compras en la ciudad vecina del Perú. La cercanía geográfica y la diferencia de precios han llevado a que muchos consumidores opten por realizar sus compras al otro lado de la frontera. La disparidad en los costos de los productos, especialmente en aquellos sujetos a impuestos y regulaciones diferentes, ha motivado a los compradores a buscar mejores ofertas y a aprovechar las ventajas económicas que ofrece el mercado peruano. La situación ha generado una competencia adicional para los comerciantes locales que recuerdan los tiempos en los que podían vender sus productos y obtener grandes ganancias. Antes de los cambios en actividad comercial, la economía local florecía y muchos de ellos alcanzaban un nivel de ingresos que les permitía sostener a sus familias y mejorar su calidad de vida. Porque las ventas ahorita son bien bajas. Estamos solo sobreviviendo por la situación de que Guaquillas comercialmente ha bajado. Realmente, claro que el negocio era muy factible, se vendía, pero ahora con el transcurso del tiempo ha bajado definitivamente bastante el negocio. Esto era muy bueno, Guaquillas comercialmente, si usted pintaba una piedra, la piedra la vendía para el otro lado, porque todos nos compraban los peruanos, nosotros teníamos en todo sentido comercio mucho mejor. Antes era más tranquilo, pues trabajar, ¿no? Siempre ha habido, pues, por la guerra, todo eso ha habido bajones, ¿no? Pero igual, sí, anteriormente había más ventas. En la actualidad, muchos de estos comerciantes se enfrentan a dificultades económicas, luchando por mantener sus negocios a flote y obtener ganancias consistentes. La disminución en las ventas y los desafíos impuestos por los factores políticos naturales han dejado un impacto profundo en su bienestar financiero y han despertado la necesidad de encontrar soluciones viables para revitalizar la actividad comercial en Guaquillas. Los comerciantes locales se enfrentan a este desafiante escenario, confiando en la temporada de feriados como su oportunidad clave para poder vender sus productos. Este es el informe a esta hora de la mañana, Steven. Continuamos contigo en Estudios Centrales, que nos tienes más noticias.